muy buena gente como están espero que muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo de la de ser móvil y bueno para los que juegan la versión coreana deberán saber que hace no mucho salió el despertar el awokening de la maewa no sé si recuerdan pero cuando había salido cuando era la novedad en el coreano había salido pero con su sucesión y bueno ahora tenemos disponible la opción si queremos de despertar la no así que bueno sin más que hablar me voy a dirigir a hacer el cambio ya que me gusta tener todas los personajes con el despertar no y no con su sucesión así que voy a pasar a cambiar al personaje a la maewa y encima la hice horrible sinceramente no me gusta como la modifique pero bueno no importa es lo de menos no algún día parece no sé algún día la cambiaré pero bueno acá tenemos lo que es lo que vendría a ser la maewa con su sucesión vamos a así podemos vamos a hacer un par de ataques no hay nadie loco para atacar acá bueno acá hay un par de bichos para recordar los ataques de su sucesión bueno estos bichos no pegan un carajo bueno no tiene mucha vía que digamos bueno no importa es lo de menos bueno lo que voy a pasar a hacer ahora es consumir la cartita que nos dan de regalo ahora tenemos ahí en la cajita vamos a pasar a consumir la carta le damos al ok el único botón que hay y bueno acá tenemos la opción de elegir a la maewa con su despertar así que bueno vamos a a los hechos si vamos a darle desea cambiar las armas creo que este botón era para cambiar las armas o este este me las cambia automático y este lo tengo que hacer yo manual en el herrero así que le damos al de la izquierda le damos que sí y ya tenemos el despertar de la maewa espero que sea más copada no tenga más onda no se la ve mal eh yo justo tenía acá un cofre para darle eh no vamos a abrirlo igual ya fue este no lo quiero abrir por ahora mira me dio uno de tres slots olvidate si no me hago el cambio vamos a hacer el cambio vamos a agarrar acá que te parece uno de tres slots me viene bárbaro muy bien la mejoré bastante ahora quiero ver como es el tema con sus skills porque supongo que las tengo a todos menos el último pero me pide matar cinco mil bichos pero bueno mientras tanto podríamos ir hacia la misión dale loco antes tocabas acá y capaz que es matar cualquiera cualquier bicho bueno vamos a corroborar acá para mí que tiene más onda para mí tiene más onda para mí tiene más onda me gustó eh me gustó eh la verdad que tiene onda tiene pinta vamos a salir de este mapa horrible y acá estamos medio jodido porque pide siete mil de poder y yo llevo seis mil seiscientos pero bueno ya fue vamos a testear acá que vi que había un lindo spot ya creo que me recagan matando en otro lado ah cancelemos el automático ahí está vamos a atacar acá con sus skills nuevos a ver qué onda me gusta me gusta a ver si se puede ver si se puede apreciar el super skill mira como un lanzazo muy poderoso una locura una locura esta no tiene un traje más copado le hice tanta gamba que se traspasa el traje son medio feos los trajes lo que si ardíe mal con el pelo la verdad que el pelo no me gusta para nada prefiero dejar el de mamá noel prefiero dejar el de mamá noel lo que no si no no ya 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 muy bueno la verdad bueno gente si les gustó el video no dejen de darle like, compartirlo, suscribirse al canal para que estén al tanto de más videos futuros que vaya a subir, sé que todavía estoy medio perdido en el tema de los vídeos porque bueno hago muchos directos de pug últimamente y bueno no me estoy dedicando tanto ahora al black desert pero de a poquito voy a seguir subiendo así que si quieren suscríbanse así obviamente van a estar más al tanto de cuando suba el vídeo de black desert o de lo que quieran no importa bueno ya tenemos acá el despertar de la amadegua me gustó mucho espero que ustedes también ahí ya se van a decidir ustedes cuando sea la hora de crearlo si ya la tienen si ven en mis vídeos anteriores tengo el vídeo mostrando la como ataca con su sucesión así que bueno nada es cuestión de decisión de ustedes y la eligen como despertar con su awakening o con su sucesión bueno nada más ni nada menos ya me despido y hasta el próximo vídeo gente se cuidan y muchas gracias por todo hasta luego chau chau y otra cosa que me olvidaba es que si desean unirse al gremio ya saben que estamos en el servidor oro en que igual lo voy a dejar en la descripción el gremio se llama siris este es el servidor coreano coreano estamos en nivel 8 de gremio nivel 8 contamos con 46 miembros que bueno igual la mayoría son coreanos algunos este pero veo que está sucediendo que mucha gente que esperaba el global se está volviendo al coreano porque la verdad que es un juego totalmente diferente global al coreano está bien que le falta le falta mucho por actualizar y todo pero desde 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 que salió a simple vista se notó mucho como es full pay to win te venden todo prácticamente es jodido conseguir las cosas o sea en el sentido de que quizás las conseguís pero te la complican un poco más y eso es lo que te lleva después a gastar un poco de dinero para poder conseguir algo que si ustedes juegan en coreano se van a dar cuenta que te lo tiran por de los tiran por la cabeza un poco más los sistemas que te venden en el global por eso me parece que es un juego qué qué es es un afano la verdad que para mí es un afano lo empecé a jugar lo empecé a jugar pero juego muy muy a poco muy muy lento lo estoy jugando es más ni siquiera llego a tres mil de poder así que pero porque no estoy interesado mucho ya en jugarlo la verdad que no no vale mucho la pena yo diría más que nada que los que están viendo este vídeo que se animen a jugar al coreano la verdad que van a quedar boca abierta se los puedo asegurar bueno gente no quito más tiempo ahora sí sí me voy muy chau 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 y encima el voz mundial nos vemos gente se cuidan chau 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 chau